Como una hojita seca que al viento va, así voy yo cuando no estás Como una hojita seca que al viento va, busco tu amor sin descansar Como una hojita seca que al viento va Como una hojita seca que al viento va Así voy yo cuando no estás Como una hojita seca que al viento va, busco tu amor sin descansar Como una hojita seca que al viento va Que es amor Y goza